... Personal médico y no médico de la ex Casa de Galicia está negociando su incorporación a las cinco mutualistas que ya recibieron los 36.000 socios de la institución clausurada pero que no contemplaron las contrataciones que debían. Entre ellas, el círculo católico que ayer compró la sede del ex sanatorio de Millán y Raffo por más de 15 millones de dólares pero que no supo precisar cuántos puestos médicos y no médicos absorbió hasta el momento. Fue la mutualista que más afiliados recibió, más de 18.000 y el círculo solo había incorporado a 40 nuevos médicos. El Ministerio de Salud Pública aseguró que todo el sistema se está acomodando tras el cierre de Casa de Galicia pero usuarios y usuarias aseguran que perdieron calidad asistencial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos el informativo desde una Montevideo que se presenta a esta hora con 14 grados y va a seguir nuboso, cubierto con probables precipitaciones debido al ingreso de una masa de aire frío de origen polar. Dice Inumet que se espera que a partir de mañana y hasta el domingo, atención, las mínimas van a ir de entre 3 grados bajo cero a 3 grados y las máximas entre 9 y 14 grados. Cabe aclarar que la sensación térmica por efecto del viento va a ser menor principalmente en las zonas sur y este, dice Inumet y durante este evento se prevé la formación de heladas y la ocurrencia de precipitaciones en zonas costeras del centro sur y este. Estamos viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Acuérdense que hoy es el día del centro, Cordón, Ciudad Vieja y estacionamiento gratuito en toda la zona tarifada. Hay algunos puntos complicados, instrucciones entre Antillas y Aparicio Sarabia. Allí hay un corte total, está afectado en ambos sentidos por reposición de pavimento. Otro punto complicado, Parma, desde Damas o Antonio Larrañaga hasta Madreselva, afectado también por un corte total por trabajos de saneamiento. Ya vemos los principales titulares. Intendencia de Montevideo presenta en el espacio Julia Arevalo la construcción del Memorial de las Expresas Políticas entre 1968 y 1985. La comisión declarará como sitio de memoria el lugar donde fue secuestrada la maestra Elena Quinteros en 1976. La repetición en primaria fue 4,4%, lo que representa una baja en comparación con 2020, pero 0,9% por encima de los niveles de 2019. Biden dijo que en las Américas prima la democracia y el diálogo como forma de manejar los desacuerdos, pero evitó referirse a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vamos a recibir ya uno de los primeros móviles. Eduardo Delgado, que está allí en el espacio Julia Arevalo, se está presentando un proyecto muy especial de memorial de Expresas Políticas. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen mediodía para ti. Bienvenido. Adelante. Buen mediodía, Rocina. Así es, aquí en la Plaza de las Leyes. Se está presentando el proyecto de memorial para las expresas políticas víctimas del terrorismo de Estado. Con la participación de la Intendenta Carolina Cose, con participación también de Crisol, el grupo de expresos políticos y del colectivo de expresas políticas del Uruguay. La Intendenta anunció que habrá un llamado para presentarse a proyectos para la concreción justamente de esta obra y que esa presentación será el 27 de junio, aniversario del golpe de Estado. En minutos les contamos más sobre esta actividad. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. El otro móvil está a cargo de Luca Veloz, que ya vamos a estar con él. En el Ministerio de Salud Pública hay una conferencia ahora en curso a propósito de lo que fue el remate de todo el capital inmobiliario de Casa de Galicia. Vamos a estar con él en algunos minutos. Entre tanto, les contamos que la repetición en educación primaria se ubicó en 4,4%, lo que representa una baja en comparación con el año 2020, pero está aún por encima de los niveles del año 2019. La repetición se acentuó entre los niños de Quintiles con menores ingresos. La primera cosa a comentar con respecto a la repetición, de que baja frente al año anterior, sin embargo, en el Quintil 1 vuelve a subir. Eso lo que hace es que la brecha entre el Quintil 1 y el Quintil 5 aumenta, lo que implica una mayor desigualdad en el sistema educativo con respecto a la repetición. Una de las luces de alerta que trae el monitor es esta cuestión de que en las escuelas donde van los muchachos más vulnerables no acompañaron la tendencia a la reducción de la repetición, sino que volvió a aumentar. A su vez, también lo que muestra el monitor es que en segundo año, a diferencia de todos los otros grados que sí bajaron, volvió a subir y probablemente sea niños que empezaron la escolaridad en el 2020 en pandemia y en el 21 estaban en segundo y no adquirieron las habilidades fundamentales para pasar a tercero. De acuerdo con el monitor educativo, la repetición en primaria bajó a la mitad en los últimos 20 años, lo que redujo la cantidad de estudiantes extraedada. Este aumento genera una alerta que requiere un abordaje de toda la comunidad educativa. Indudablemente, en el Quintil 1 se dio una tasa de repetición, un poco más de lo que fue en otros quintiles. Esto también va acompañado de las características socioculturales de las familias, para lo cual se tomaron algunas estrategias, algunas intervenciones puntuales, focalizadas a estas escuelas que corresponden a la categoría aprender. En cuanto a mayor apoyo a los maestros, a las familias, y apoyo también principalmente en los aprendizajes de los alumnos. Otros temas, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria declarará en los próximos días como sitio de memoria el lugar donde fue secuestrada en el año 1976, en la maestra Elena Quinteros. El 24 de junio de 1976, Quinteros fue secuestrada por las fuerzas conjuntas en la casa donde vivía en la calle Ramón Massini. Luego de varios días de tortura, probablemente en el servicio de material y armamento del ejército, convenció a los militares de que había pactado un encuentro con un compañero de militancia en una esquina cercana de la Embajada de Venezuela, en Boulevard Artigas 1305. El 28 de junio por la mañana la trasladaron al lugar y cuando se acercó a la casa, corrió y saltó hacia el jardín de la sede diplomática. Gritó su nombre y pidió asilo, pero los secuestradores invadieron la embajada y la sacaron a la fuerza. Luego del episodio, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay y las que se reanudaron al fin de la dictadura en 1985. El sitio de memoria había sido solicitado por la Asociación de Funcionarios del CASMO, recibiendo el apoyo del Sindicato Médico, la Federación Uruguaya de la Salud y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hoy a las 18 horas en la Sala Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales se va a realizar un encuentro que propone nuevas miradas al pasado reciente y apunta a la enseñanza y también a la memoria sobre los desplazamientos forzados de la población afro-uruguaya. Para abordar esta temática se compartirá el audiovisual Volver a mi Barrio sobre los desplazamientos forzados de Medio Mundo en 1978 y Ancina en 1979 y habrá también un panel de intercambio con docentes y referentes de la comunidad afro-uruguaya. Yo venía ya de un proceso de investigación con el tema de desplazamientos forzados porque son relatos que me son familiares, por ser una mujer afro-uruguaya como siempre ha estado el tema de la vivienda como un tema desde la cultura afro-uruguaya súper importante y me llamaba mucho la atención todos los procesos de desplazamiento que han habido con la población afro-uruguaya. Si bien van a haber varias proyecciones del corto, ya tenemos programado el primero de julio en Parque del Plata, seguramente también va a estar proyectándose próximamente en Salto y Paisandú, y todo lo que es el calendario del programa de Quía Racial que se está haciendo desde la Intendencia de Montevideo, donde el audiovisual va a acompañar también el relato de los y las desalojadas. Esta actividad es parte del proyecto de extensión Somos las Nietas Desplazando al Olvido, Memorias Afro-Uruguayas sobre el Terrorismo de Estado, de la línea Memoria Feminista y Feminismos del Sur del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la Universidad de la República. Volvemos al móvil con Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Sí, habla la Intendenta de Montevideo. Un equipo técnico de arquitectos de la Intendencia que viene conversando hace ya varios meses con el colectivo de expresas políticas, y hemos llegado, digamos, a comprender qué las anima, qué quieren que transmita ese memorial. Básicamente lo que quieren que transmita es esperanza, defensa de la vida, construcción de la historia, y creo que estamos en condiciones de poder publicar hacia el 27 de junio, aniversario de la gran huelga general en defensa de la democracia, este concurso de ideas para que muchos jóvenes puedan tener la oportunidad de construir presentando ideas. Vamos a dar un plazo de unos 45 días y después de eso vendrá el periodo de fallos, que serán otros 15 días, donde las vamos a acompañar a las expresas técnicamente para que elijan el que más les gusta, pero las tenemos que acompañar técnicamente, ¿verdad? Y después, bueno, licitaremos y lo construiremos. ¿Por qué este espacio? Bueno, este espacio fue cedido por el periodo anterior, por el Palacio Legislativo de la legislatura anterior. Es un espacio público importante frente al Palacio de las Leyes, frente al símbolo por excelencia de la democracia, y nosotros creemos que es, la Intendencia ya firmó la sesión también, y creemos que es responsabilidad también de la Intendencia ayudarlas en la concreción de este memorial, que no los debemos todos, ¿verdad? Porque la historia se construye entre todas y todos, ellas han sido heroínas en la historia del Uruguay, sus familias también, y bueno, no hay que perder la memoria y hay que construir futuro. ¿Cómo se va a financiar este proyecto, Intendenta? Es un proyecto que va a ser, está limitado en fondos, vamos a publicarlo con el concurso de ideas, no es cualquier idea, es una que esté dentro de una cifra que la Intendencia pueda pagar, y nosotros lo vamos a hacer como un aporte, una inversión nuestra en el espacio público. Hay mucho simbolismo en todo esto, ¿verdad, Intendenta? Porque seguramente más si se da una obra concreta, representa un trozo de nuestra historia que es necesario también reivindicar, seguramente. Sí, hay mucho simbolismo que es muy importante en la construcción colectiva, símbolos que nos unan, que nos inviten a la reflexión, que en un espacio público nos inviten a conversar, a preguntarnos cosas, así que yo creo que el concurso de ideas va a ser un éxito, y vamos a tener muchas ideas de mucha gente, y bueno, alguna vamos a concretar. Hablando de simbolismos, eso se va a anunciar el 27 de junio, nada menos que el día del quiebre institucional. Sí, es el día del quiebre institucional que tanto daño nos hizo, pero también es el día en el que el pueblo organizado declaró una huelga general, y la verdad que trabajadoras y trabajadores con una enorme valentía se declararon en huelga en momentos en que era muy, muy, muy complejo. También en honor a eso, el 27 de junio decimos, bueno, vamos a crear, es eso. Intendente, la representante del colectivo de expresas habló de esto como una reparación simbólica, como usted decía. ¿Falta también otro tipo de reparaciones de parte del Estado? Ah, sí, yo creo que, y por eso marcho todos los 20 de mayo, que tenemos que caminar mucho por la verdad y la justicia, porque la historia no se construye barriendo abajo la alfombra, se construye con la verdad, sincerándonos. Es la mejor forma, la verdad, y la justicia. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias por el mismo intendente, muy amable. Bien, veíamos entonces parte de las declaraciones que daba la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en la inauguración de ese espacio tan simbólico para Montevideo, para todo el país. Vamos a ir a otros temas. El Círculo Católico pagó más de 15 millones de dólares por el sanatorio central de la ex Casa de Galicia en el remate realizado ayer. Esta mutualista recibió la mayor cantidad de afiliados de la ex mutualista, pero todavía no ha completado, por lo que se supo la incorporación de todo el personal médico y no médico que correspondía. El edificio justamente va a ser utilizado para los fines sanatoriales tanto de nuestra institución como del sistema. Como ha sido, es un complejo grande. Obviamente hay que entrar, hay que ver in situ, pero nosotros somos una institución de 137 años. conocíamos a Casa de Galicia de siempre. De hecho, muchos de nuestros pacientes estuvieron en Casa de Galicia muchas veces en los IMAES o, bueno, por intercambio también de servicios. El Círculo va a pedir la habilitación de los mismos. Dijo que había 18.000 usuarios nuevos en esta mutualista. ¿Cuánto se van a incorporar todos los trabajadores médicos y los funcionarios que se habían acordado? El SMU dice que no se han respetado los plazos. No, vienen incorporándose tanto los trabajadores no médicos como los trabajadores médicos, vienen incorporándose de acuerdo a lo acordado en Consejo de Salario. O sea, ya están incorporándose. ¿Cuántos? Bueno, no tengo el número, pero hay más de 100 trabajadores no médicos. Te estoy hablando por los números del Círculo. Somos cinco instituciones, ¿no? Pero bueno, ya en el Círculo están trabajando más de 100 trabajadores no médicos provenientes de Casa de Galicia y alrededor de 40 y algo de médicos al día de hoy. Martín Pereira, que es el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo hoy que le hubiera gustado que la infraestructura de Casa de Galicia hubiera quedado en el ámbito de ACE. Por otra parte, agregó que espera que esto mueva de alguna forma la absorción de trabajadoras y trabajadoras de la mutualista. Nos hubiera gustado que hubiera quedado en ACE Casa de Galicia para poder fortalecer el sistema público de salud. Pero bueno, las reglas de mercado fueron las que primaron y hoy una mutualista privada accede a la compra. Como bien decía la América, esto también es un alivio para los trabajadores en el sentido que saben que se van a mover un poco más rápido las designaciones para los que habían quedado sin trabajo. Bueno, por ese lado nos alegramos, pero nos hubiera gustado que hubiera quedado en ACE para mejorar el sistema público de salud. Viene un poco lenta, como bien decían hace instantes, y bueno, ahora con esto se aceleraría un poco. Esa es la única que nos pone contentos que se haya vendido y que no haya quedado en ACE. Pero entendíamos que para el sistema de salud lo mejor era que se quedara en ACE, reforzar toda la zona norte de Montevideo. Y bueno, no se dio, el gobierno entendió que no era necesario invertir en esa situación y se le termina quedando uno de los prestadores privados. Y justamente sobre la contratación de personal de la ex mutualista hoy vence el plazo para la incorporación de una decena de médicos que tenían dedicación exclusiva. En estos precisos momentos sesiona la tripartita allí en la Dinatra que analiza este tema. Matilde Miralles, representante del sindicato médico, recordó hoy que de un total de 700 médicos y médicas de Casa de Galicia hasta ahora solo 70 fueron contratados. Si el jueves pasado cuando hablamos era importante, este es mucho más importante. Nosotros, si recordás, el jueves pasado teníamos con un plazo ya vencido todavía colegas del grupo 1, o sea, que significa que tenían exclusividad en la ex institución. Sin contratar, nosotros lo planteamos a las empresas y las empresas en esa tripartita que tenemos junto al Poder Ejecutivo nos pidieron una semana que se cumple hoy para la distribución de esos médicos. La expectativa que tenemos hoy es que esos médicos hoy estén incorporados en las instituciones. No que sean llamados, que estén incorporados en las instituciones porque estamos más que vencidos los plazos del convenio. Entonces vamos con eso. Hoy por hoy, como se dice en la jerga futbolística, la pelota está en la cancha de las empresas. Nosotros aceptamos ese tiempo que nos pidieron de una semana. Y bueno, hoy vamos a escuchar a ver dónde están incorporados esos dos colegas. Seguimos en tema porque justamente en el Ministerio de Salud Pública hubo una conferencia hace minutos sobre este tema con las principales autoridades. Allí está Luca Velos. Adelante, Luca. Exactamente, Rocina. Hace minutos nada más terminó esta conferencia de prensa del Ministro Interino de Salud Pública, José Luis Satgián, junto al Director Nacional de Salud Alberto Yagoda y al Director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas Fernando Blanco dieron detalles del avance en el proceso de compra de la ex-mutualista Casa de Galicia, de los bienes de la ex-mutualista Casa de Galicia por parte del círculo católico. El Ministro Interino de Salud Pública definió el proceso como una carrera de postas a partir de ahora y del remate seguirán cumpliendo los plazos para que Casa de Galicia, el círculo católico tome todas las instalaciones y a partir de allí trabaje en las policlínicas de Casa de Galicia y también en los IMAE que tendrá además que ir por esos permisos. Con respecto a esto que conversaban recién en los tapes sobre la incorporación del personal médico y no médico, Satgean aseguró que hay un compromiso, un convenio firmado por todas las instituciones que tomaron socios de la ex-mutualista Casa de Galicia para incorporar al personal de acuerdo a la cantidad de socios que incorporaron. Y en este caso, Casa de Galicia, el círculo católico, perdón, debí decir, tomó esto cerca de 18.000 socios y por tanto debe tomar la proporción de personal médico y no médico y seguirá controlando de parte del Ministerio de Salud Pública. Aseguró Satgean que están todavía en la tratativa y en esta comisión de seguimiento que ustedes citaban a propósito de esto. Le consultamos por qué la cantidad de socios para el círculo católico. Bueno, el ministro interino explicaba que se había dado un plazo para que los socios se cambiaran entre los prestadores y que la mayoría de los socios tomó la opción por ir hacia el círculo católico, además de otra de las mutualistas que también fue la que capturó la mayor cantidad de socios, decía Satgean. Satgean contestó también sobre la atención, sobre la atención en el centro de diálisis. aseguró la atención para todos los pacientes y esto también decía sobre el servicio de policlínica. Lo escuchamos. Los socios que eran de Casa Galicia ya se están atendiendo los nuevos prestadores y del Ministerio de Salud Pública estamos fiscalizando ese proceso de atención. Ya se han realizado varias instancias de control para justamente verificar el cumplimiento de la asistencia. Y queremos también destacar o dejar en claro que desde enero hasta ahora han habido 11 denuncias en el Ministerio de Salud Pública de usuarios de Casa de Galicia. De 36.000 usuarios han habido 11 denuncias. Con esto también lo que queremos decir es que cualquier situación que genere una complicación, un problema, se nos la acerque al Ministerio de Salud Pública. Porque es también nosotros la capacidad que podemos tener de llegar a una solución y que obviamente se respeten los derechos de los usuarios. Entre otros temas que habló el Ministro Interino José Luis Satgean porque se le consultó por el titular de prensa, de búsqueda, que habla de una contratación de 100 funcionarios por parte del Ministerio de Salud Pública en esta próxima rendición de cuentas a cuenta y cargo del Ministro Salinas. Satgean dijo que de este personal el 50% eran ingresados en este último periodo. Vale decir que 50 son de este último periodo, 50 son del periodo pasado y que eran cargos que se necesitan en el Ministerio. Dijo que están evaluando, haciendo un informe y evaluando los pasos para seguir, no negó entonces que existiera esta lista y repito, 50 son de este último periodo. Muy bien, muchas gracias Luca por toda la información. Entre tanto les contamos que la Confederación de Sindicatos Industriales se movilizó en reclamo de trabajo en defensa del salario y de la ley de negociación colectiva. Los trabajadores se entregaron una plataforma de reivindicaciones ante los Ministerios de Industria, Economía y Trabajo exigiendo la definición de una política industrial en defensa de la seguridad social y en solidaridad con los conflictos. Los trabajadores del sector industrial llevan 17 meses de pérdida salarial pese a que la rentabilidad de las empresas exportadoras viene creciendo. Hoy lo vivimos en esta empresa metalúrgica a nivel de Sinter, pero también lo vivimos hace muy poquito tiempo con la empresa Lactaliz en Salto y 50 familias en la calle, como lo vivimos en su momento con Grupo Gloria en Nueva Albecia. En este entendido, nosotros creemos que acá no hay contradicción entre la discusión del salario y los puestos de trabajo. El salario significa, por ejemplo, en la industria láctea tan solo el 11% de la estructura de costo de la propia industria. Y la industria sigue creciendo, las rentabilidades siguen creciendo y la productividad de la propia industria láctea, pero también así la manufacturera, ha crecido y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Banco Central del Uruguay. Tras esta movilización, el sindicato de la industria láctea espera que la negociación colectiva avance en la recuperación del salario perdido y se proyecte una cobertura de pérdida futura. Los trabajadores denuncian que las patronales bloquean la negociación y comenzarán con una serie de movilizaciones con paros por turnos y corte de rutas frente a las plantas. El propio ataque que estamos viviendo a la ley de negociación colectiva, que va de la mano con esta actitud, como tiene la Cámara de Industria Láctea, de dañar la negociación colectiva porque plantean una cláusula de paz, por ejemplo, en nuestro convenio, que trata de alcanzar mucho más allá de lo que se está acordando y lo que se está negociando, bueno, termina dañando e intentando no llegar a acuerdos. El momento de hacer una pausa, va a ser muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, y les contamos que las mujeres consultan al psiquiatra el doble que los hombres y consumen más psicofármacos. Así se informó ayer en el marco del conversatorio llamado Salud Mental de Mujeres y Uso de Psicofármacos, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres. En ese marco se supo también que la línea de apoyo emocional de ACE 0800-1920 recibió 51.800 llamadas, de las cuales 70% fueron de mujeres. En el conversatorio, la subdirectora de Salud Mental de ACE, Jimena Píriz, dijo que la línea 0800-1920 de apoyo emocional del organismo recibió 51.800 llamadas, de las cuales 70% fueron mujeres. Por su parte, representantes de la Junta de Drogas recordaron que las cifras de la encuesta realizada en 2018 sobre el uso de drogas ya indicaba que el consumo de psicofármacos es el doble en mujeres que en hombres y que 30% de las mujeres consumen tranquilizantes sin prescripción. Otro dato es que del 70% que sí presentó receta, 50% recibió el tratamiento por parte del médico general sin consulta especialista. Por otra parte, el director de Salud Mental de ACE, Pablo Fielitz, dijo que el 62% de las consultas en psiquiatría en salud pública corresponden a mujeres. En ACE, los números nos indican que el 62% de las consultas de psiquiatría de adultos corresponde a mujeres. Por el contrario, en psiquiatría pediátrica, el 66% de las consultas corresponden a varones. Esto tiene que ver con las diferencias de género en la prevalencia de las patologías más comunes y más frecuentes. Entonces, partiendo de esa consideración general que las mujeres consultan mucho más que los hombres en materia de psiquiatría de adultos, nosotros podemos de ahí inferir que evidentemente, muy probablemente, el uso de medicación psicotrópica sea más frecuente en las mujeres. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó durante la apertura de la sesión plenaria de la Cumbre de las Américas que la democracia es un sello distintivo del continente. Dijo que mediante el diálogo se solucionan las diferencias, pero evitó referirse a por qué excluyó a Venezuela, Nicaragua y Cuba de este encuentro. Ladies and gentlemen, the president of the United States. Durante la apertura, Biden destacó que la región de las Américas es extensa y diversa y que pese a no estar siempre de acuerdo, son democracias que trabajan con respeto mutuo mediante el diálogo y que esta cumbre es una oportunidad para unirse y considerar ideas audaces y medidas ambiciosas. Si bien evitó referirse a los países excluidos por decisión propia de Estados Unidos y a las reacciones que ello generó, sostuvo que no hay razón por la que el hemisferio occidental no pueda ser seguro, próspero y democrático. Señaló que es necesario formar una alianza de las Américas para la prosperidad económica que le permita a la región afianzar su competitividad y que el comercio sea sustentable y responsable. Entre otros aspectos, anunció que mañana se aprobará la declaración de Los Ángeles que tendrá un enfoque novedoso para manejar la migración que permita generar un compromiso mutuo de invertir en soluciones que incrementen la estabilidad y permitan una migración organizada para hacerle frente a las redes de tráfico. Precisamente este miércoles se llevaron a cabo protestas convocadas por colectivos migrantes en las calles de Los Ángeles que aunque quedaron alejadas del centro de convenciones por el fuerte dispositivo de seguridad desplegado, volvieron a reclamar una regulación migratoria para los solicitantes de asilo y una solución firme para el millón de personas que viven en Estados Unidos con permisos temporales. Hasta aquí llegamos los esperamos como siempre en nuestra edición central a las 19 horas que pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!